Tenemos al último expositor que pregunta, el diputado José Cano, y después les damos la palabra al ministro Ginés para que conté. Muchas gracias. José, ¿escuchás? Gracias, gracias Pablo. Al contrario. Bueno, agradecerle al presidente de la comisión, a todo el equipo de la Cámara de Diputados, el soporte técnico para que podamos estar comunicados, y obviamente la presencia también del ministro. Bueno, básicamente todas las preguntas y el aporte o las inquietudes de nuestro espacio tienen que ver con el ánimo de colaborar, ministro. Usted le consta que inclusive de manera particular hemos hecho llegar algunas ideas para que todos juntos podamos trabajar y ser exitosos en la lucha contra esta pandemia. Usted hacía referencia al tema de los respiradores, y la verdad que eso surgió, entiendo que ha tenido ya una comunicación con los gobernadores de nuestro espacio, porque hubo un pedido de compra, una orden de compra del gobierno de Jujuy, de Salta, inclusive creo que también de Córdoba. Y después, bueno, hubo una decisión del ministerio de descentralizar todo lo que tenía que ver con la provisión de respiradores. Creo que, digamos, me quedo con la tranquilidad de lo que usted manifiesta, que obviamente tiene que haber criterio a la hora de distribución de estos respiradores, y plantearle también que a nivel mundial ha habido una enorme demanda, de hecho Estados Unidos compró dos plantas o dos fábricas en China, y creo que esta tarea, digamos, de la compra del respirador, la tiene que tomar el presidente de la nación con el presidente de China, que entiendo que es el único país que hoy tiene la posibilidad operativa de producir respiradores. El otro tema tiene que ver con lo que usted decía al principio. Creo que efectivamente nosotros actuamos con el diario del día lunes, porque la experiencia a partir de que se desencadenó esto en China, de otros países que tomaron o priorizaron lo económico, o los países que fueron exitosos, como el caso de Corea del Sur o Alemania, a nosotros también nos dio la posibilidad de poder tomar las medidas que finalmente tomó el ministerio y que han sido acompañadas por todo el arco opositor, a usted le consta el trabajo del gobernador de Mendoza, yo lamento que se use este espacio para hablar de cuestiones que nada tienen que ver con lo que está pasando, el gobernador de Jujuy, o del propio jefe de gobierno de la ciudad, o el gobernador de Corrientes, y en esa línea yo diría, ministro, que tenemos que en esta etapa poner mucho más énfasis en todo lo que tiene que ver con los testigos, 30.000 testigos por cada millón de habitantes, nosotros estamos en 70 testigos, es la información que tengo, deberíamos llegar a 1.000 en esta etapa, coincido con usted que cuando el virus está diseminado ya no tiene mucho sentido, pero si uno toma las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, plantea en 6 puntos, el punto segundo y tercero, la necesidad de hacer testeo, de incrementar, de buscar las personas que pueden estar infectadas y de tener la capacidad y la disponibilidad para poder ser eficiente en el aislamiento de estas personas. Después tengo una pregunta vinculada al sistema sanitario, las instituciones carcelarias, me gustaría saber efectivamente si tiene algo para decir con respecto a esto, y después para finalizar y ahorrar el tiempo, he visto con mucho agrado que la justicia federal dispuso que los 9 millones de dólares, digamos lo que tenía que ver con la causa de López, han sido destinados al Hospital Gutiérrez y al Garrahan, me parece que como ministerio deberíamos poder pedirle a la justicia que todos los activos productos de la corrupción sean volcados a la lucha contra esta pandemia, y para finalizar una consulta, he visto un decreto publicado recientemente del Gobierno Nacional, donde figuran los 4.300 millones para el Ministerio de Salud, para la adquisición de bienes, 1.500 para el Garrahan, y veo con asombro 1.730 millones para el Ministerio de Cultura, para parques temáticos, veo 1.190 millones para el Río Turbio, y que eso, digamos, obviamente no es tema suyo, pero vamos a hacer un pedido de informe a la Jefatura de Gabinete, porque entendemos que los recursos tienen que estar volcados fundamentalmente a la salud, y ahí veo 471 millones de pesos para el Hospital de Alta Complejidad Samy del Cafayate, Calafate, perdón, y digamos, hay algo en especial para destinar esos montos por alguna cuestión epidemiológica o médica, me gustaría, si me puede responder. Muchas gracias, Ministro. Gracias, diputado.